¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En alguno de los murales de aquí de Antes de la Conquista, os aseguro hay una fiesta. ¡Calmada, respira! Se ve que eres fan de los ajolotes, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito, bueno, pero sí hay cosas que el autor Ander Escota Iriad dice de los ajolotes en la época prehispánica. Escucha. En la cosmovisión aguacl, el ajolote es la encarnación acuática del dios Xolocl, un hermano mestizo de Quezacuacl, o más precisamente su doble deforme con rasgos monstruosos, producto del nacimiento gemelar. Xolocl, en la mitología mexicana y tolteca, es considerado como el dios del atardecer, de los espíritus, de la mala suerte, de los gemelos, de las deformidades, de la estrella de la tarde y del inframundo. Se le considera también como el dios que impulsó al género humano un paso hacia adelante cuando nos entregó el fuego de la sabiduría. ¿Ya ves? Lo sabía, una criatura tan extraña y misteriosa tenía que ser la manifestación de una deidad. Y está súper cool que impulsó al ser humano hacia la sabiduría. Tanta calma y lentitud lo hace verse muy sabio, justo como las tortugas. ¿Qué más dices sobre él? Eso tal vez no te guste, pero en realidad creo que debes saberlo. Desde tiempos prehispánicos, los ajablotes han figurado como un alimento preciado en la gastronomía de los pobladores del Valle de México. Hasta principios del siglo pasado no era poco común encontrarlos en los pasillos de los mercados locales, ofrecidos en una amplia gama de platillos distintos. Hoy en día su carne se consume principalmente preparada como mixiote, tamal o en caldo, pero se debe contar con un paladar valiente para degustar sus tejidos jalatinosos. No cualquiera disfruta de su singular textura viscosa. Se dice que su sabor es suave, parecido al de una anguila o al de las ancas de rana. Eso ya lo sabía. El otro día que fui a ver a mi abuela me contó que en Puebla era común ver las cubetas de ajolotes en los pasillos de un mercado que se llama La Victoria, allá en el centro, por la calle de los dulces. Pobrecitos ajolotes, yo no me los podría comer, ¿son tan tiernos? Tampoco yo me los comería, imagina su piel viscosa en la boca. Dime, mejor cuéntame algo más, para que no pienses en eso porque como dicen por ahí, viscoso pero sabroso. Ay, asúa, qué guacalada. Tú empezaste. Ay, bueno, mejor te acabo de contar. ¿Te acuerdas del poeta que te escribió el poema a su alta traición? Claro que me acuerdo, tengo el poema pegado en una de mis libretas. José Emilio Pacheco se llama, ¿no? Sí, don José Emilio Pacheco. Parece también en el libro porque hay un apartado en el que hablan de la ajolote y la literatura. Escucha. Y José Emilio Pacheco aporta en la cruzoma ni pez, ni salamandra, ni sapo, ni lagarto. Posee rasgos humanoides y es como nosotros, el habitante quinto esencial de Nepántera, la cuna de Sor Juana, la tierra en medio del lugar de nadie, el recinto y tumba de quienes a lo largo de todas nuestras metamorfosis tampoco llegamos a la verdad de ser adultos y lo único que sabemos es reproducirlos. Uy, eso suena muy profundo. Creo que tengo que leerlo detenidamente para comprenderlo por completo. Pero qué cool que hasta se menciona a Sor Juana Inés de la Cruz. Te conté que es una de mis poetas favoritas, el Fénix de América. ¿También le das poesía? También le das mis poetas favoritas, la décima musa. Voy a buscar un poema y el que más me gusta de ella a ver si aquí está en el libro que tengo en mi teléfono, en donde hay varios poemas suyos mientras empiezas a leer el ajolote. ¿Va? Y recuerden, los ajolotes son amigos, no comida. Y recuerden, los bichólogos son entomólogos. Y esto fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!